este es el problema que tengo estaba creando este y creo que esta un poco ancho sin embargo me dio por cerrarlo en esta parte y comencé a crear este otro y le di las etiquetas a cada uno source bin waterway riverbank y cuando le voy a decir subir me dice que hay una es una advertencia dice que la vía fluvial vía sin cerrar le digo que me haga zoom al área yo antes de eso le di esta opción de unirnos combinar varias vías en una para que lo uniera mi intención de cerrar fue porque vi que en otros mapas he visto que alguien llega hasta este punto y cierra colígono y otro va y lo continúa intenté hacer eso y salió este error no se que hacer ahí perdón yo voy a dar